El niño tiene miedo, no quiere pestañear Tendré cerrar los ojos y no abrirlos nunca más El niño tiene miedo, no puede comprender Que donde cada bomba haya niños como él No riegue su angustia que ya crece Y vuelan por el aire como bombas Y no riegue su bronca que ya explota Y vuelan por el aire como bombas Bombas El niño tiene miedo de volver a soñar Y no estar más pensando en que el cielo caerá El niño inocente un día crecerá Y el fuego en sus ojos nadie se lo extinguirá Y nadie se lo extinguirá Y nadie se lo extinguirá No riegue su angustia que ya crece Y vuelan por el aire como bombas Y no riegue su bronca que ya explota Y vuelan por el aire como bombas Bombas ¡Dolos! ¡Fundo de mar! 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 ¡Fundo de mar!